¿Qué tal amigos y seguidores de la revista Sobre Lugas? Mi nombre es Mario Hernández y nos encontramos aquí en la nueva bodega de JLG en Silao. Y está conmigo Luca Riga, quien es el gerente de marketing a nivel latinoamérica de la marca, que ha hecho muchas cosas importantes. Lo conozco hace tiempo, Luca. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Encantado de tenerlo y a tus seguidores. Qué bien. Luca, cuéntame un poquito. A ver, abren esta bodega. Por ahí platicamos con Mike Brown. Ya me adelantaba que es para tener el mercado aquí mexicano con suministro de equipos. Pero cuéntame, sobre todo tú que estás en el área más de difusión de la marca, ¿qué es lo que pretenden con esto? Bueno, hicimos la cosa al revés. O sea, piénsalo bien. Nosotros abrimos nuestra planta en 2014. O sea, hace tiempo, lamentablemente, fuimos los precursores. O sea, los primeros. Ahora está llegando todo, pero es normal. Y de repente entendemos que el mercado necesitaba, sí, una bodega. El tener una planta aquí donde producimos 20.000 máquinas fáciles anualmente no era todo. Necesitaban más. Pues sí, esta planta es una planta pequeña, no necesitamos mucho espacio. Vamos a tener bastante stock local. Ahorita estamos hablando solo de plataformas y de aquí a poco hay otras sorpresas. Pero todavía no voy a contar. Vamos a hacer una otra entrevista. Y esta pequeña bodega, que pero se ve muy bien, no tendría que decirlo, tendría que pospedecido, pero no pasa nada, otra vez. Y es una bodega donde nosotros pretendemos, además de tener máquinas, hacer como demos, walk around de producto. Tener como una, como un, oh Dios, no me llega la palabra. Es una casa, un hogar, un lugar específico para eso. Está abierto para nuestros clientes, totalmente. Y para los clientes, tenemos nuestros clientes. Esto sí. Vamos a tener también, aquí estamos en el aula de entrenamiento. O sea, aquí se puede hacer entrenamiento sin ningún problema. Y tenemos un espacio para 70, 80 productos tranquilamente. Pero tengo la confianza que no se va a rellenar mucho. O sea, cuando la máquina entra, se vende normalmente y se va directamente con los clientes. Pero sí, esta no es nuestra casa solo de Jotraje México o Centroamérica. Es la casa de todo el mercado mexicano para todos los clientes. Cuando necesitan algo, ellos pueden venir acá y sentirse en casa. Claro, eso es muy interesante porque, bueno, como entiendo que tienen estructurado su sistema, tienen sus distribuidores aquí en México. Pero obviamente la gente que usa el producto, el cliente final, pues obviamente necesita más información, necesita a lo mejor este tipo de capacitación, de conocer el producto. Y el que ustedes le brinden este espacio es lo mejor para que el cliente esté convencido. Lo que intentamos hacer es promover nuestro Value Proposition. O sea, somos reconocidos como líderes del sector. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe exactamente cuánto facturamos a nivel mundial y cuánto factura el mercado. O sea, hace el análisis y entiende totalmente por qué somos el número uno. Bueno, bien, hay que promover también el Value Proposition. ¿Con quién? ¿Con quién utiliza día a día los productos? Tuviste, acabas de ver nuestra presentación, de nuestra inauguración, y durante esta presentación lo que promovemos fueron accesorios. Fueron los Futures que hay en nuestro producto que permite tener en el día a día de un trabajador una experiencia totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros vamos a enfocar. Vamos a mostrar lo que somos. Claro, de hecho, tiene tiempo de ser así. Nosotros, o de este lado, lo vemos, son punta de lanza de mucha tecnología, de sofisticación. Ahorita platicando con Mike, que también lo dijo ahí en la presentación, la inversión que tienen para el desarrollo. 100 millones de dólares para electrificación. No es poca cosa. Entonces, vamos a tener seguramente más sorpresas positivas de la marca. Y la verdad es que yo sé que no quieres comentar mucho ni nada, pero obviamente mi pregunta obligada es qué viene, qué por ahí, qué nos puedes dar que el mercado esté a la expectativa, a los clientes. Vamos a ver, voy. Empezamos con la mentira que tú escuchaste, que tú escuchaste, porque a veces hay que mentir. O sea, todo el mundo dice, vamos, ayer, ayer tuvimos un Apolo, un Apolo, sí, diferente con atrás que está electrificando México. Ya. Ahí es la mentira. Como viste durante la presentación, al día de hoy, la flota de mercado de plataforma en México, estamos hablando alrededor de 20.000 plataformas, de lo cual el 80% son productos eléctricos. ¿Qué más tengo que decir? Claro. Claro, claramente vamos a llegar al 100%. Eso sí, ¿cuándo? No lo sabemos, pero ya con el 80% yo me siento muy cómodo. Sí, por supuesto. Y la cosa muy interesante es que este mercado mexicano claramente está muy avanzado, viste que está dentro del top 10 a nivel mundial, a nivel mundial, y toma como un 26% el peso del producto eléctrico articulado sobre el 26% de la flota entera. No hay ningún mercado que tiene este ratio en el mundo, porque estamos hablando de un average, una media del 10%. O sea, aquí estamos hablando casi tres veces más en mercado normal. Esto para mí significa, es un gran orgullo, porque México claramente tiene mucho que ser feliz, o sea, es un país espectacular, pero sí también parece que está adelante a muchos otros países, y a veces la gente no lo mira esto. Claro. Ahora bien, novedades, acabo de ver la self-leveling, esa es la primera máquina que llegó, aquí por mi lado me puse feliz, pero también triste, les voy a contar por qué triste, pues la máquina llegó acá en nuestra filial para empezar un trabajo de desarrollo, que es parte de mi tarea, desarrollar el mercado mexicano, que es exactamente lo que estamos haciendo hace seis meses en Brasil, para testar, para ver qué pasa en el mercado, cómo contesta el cliente mexicano, o sea, el usuario, y pues esta máquina ya se vendió, llegó ayer, y ayer por la noche se vendió. Claro, era un hecho. Bueno, en lo particular, pues nosotros conocimos este sistema en la Conexpo, en la Conexpo de 2020. Claro, ese era algo que me voló la cabeza en ese momento, básicamente estaban cubriendo una necesidad muy importante dentro de la industria, un problema, una solución, a un problema que estaba desde hace tiempo. Entonces, Yo no digo una necesidad, yo digo que fue algo visionario, y no estoy exagerando, de nuestro departamento de inversión y desarrollo, que viste en un número, tenemos más de 1.700 personas dedicadas a este tipo de trabajo, y en nuestra marca, JLG, son 350, ingeniero que trabaja en esto. Nosotros entendemos que había un problema allá afuera, en el job site, en la obra de trabajo, y si creamos algo que sí pensamos que va a solucionar los problemas del día a día. No va a ser simple lanzar este tipo de tecnología. Nosotros pretendemos tener una gama entera, como tú llamas la ultra boom, o sea, los productos arriba del 80 pie, nosotros sí pretendemos crear una gama entera en self-leveling. Claramente todo dependerá también de la demanda, o sea, de cómo responde el mercado no local, pero en este caso global, pero lo que te puedo decir, la máquina llegó ayer para nuestra inauguración, y ayer por la noche, cuando tuvimos la otra inauguración, ya se vendió. Eso es algo impresionante, lamentablemente por mi trabajo, no porque tengo que traer otra máquina para empezar el trabajo de desarrollo, pero sí, estoy felices. Viste también la Da Vinci, hace tres años que vendemos Da Vinci, de hecho, en Latinoamérica empezamos al final de 2021, en época mala, durante el COVID, pero sí, tenemos un éxito total, tenemos mucha demanda, hay algunos key accounts que están pidiendo siempre más, y máquina totalmente hecha, y México, nuestra planta acá, a 40 kilómetros, presentamos otra vez lo que son la S-Boom, la S-Boom es un producto eléctrico dedicado por la construcción, aquí tenemos dos productos que son todavía de la generación 1, y como el practicó David y Fracca, este producto está producido de nuestra planta en Italia, J3G Italia, y ahí ya estamos creando la generación 2, 4x4, batería 6-pack, con una mejor autonomía, etcétera, pues lo que te puedo decir, regresando un momento del número 26%, hoy México, uno de los países que más demanda la planta en Italia, para la fabricación de este producto, otra vez, esto es un motivo, un gran motivo de orgullo de todo el equipo local, para lograr este número, y para mostrar esta máquina, para recibir tanta demanda local en México, entonces somos muy felices. Perfecto, bueno, yo creo que esto es parte de lo que su eslogan en la playera dice hoy, que es Game Changers, pero bueno, no lo ven, espera un momento, perdóname, hay que mostrarlo, porque la gente puede pensar que estamos mentiendo, no, aquí está, aquí está, aquí está, Game Changers, entonces, digo, y todo lo que viene, porque al final del día, esto no para, o sea, no para, ahorita, ustedes están, como en el momento de las necesidades, pero ya están en el futuro, y viendo las próximas cosas que van a traer, y eso es algo, pues muy interesante para nosotros, porque ver toda esa tecnología, toda esta innovación, no sé si en la Conexpo vayamos a ver algo. En Conexpo nosotros no vamos a participar de forma directa, vamos a participar con nuestro, bueno, que era Innova, y ahora incorporamos en nosotros, entonces, la, la marca Innova, si será presente, que hoy es BikeGLG, personalmente voy a estar, así que nos vamos a ver, y vamos a encontrar, claramente, todos los clientes latinoamericanos, nos vamos a esperar, hay mucho, que está llegando, como hablando de la, de producto Innova, o sea, de los spiders, la araña, vamos a tener dos productos muy interesantes, el modelo 22, el modelo 13, con lo cual yo confío mucho, tengo, un, 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 plano para el mercado latinoamericano, sobre este tipo de, de producto, un producto niche, pero como acaba de explicar, David, durante la presentación, es muy interesante, porque, representa normalmente, un 4 o 5% de la flota, y, que está en, en el mercado europeo, por ejemplo, si hacemos el mismo ratio, aquí tendremos que tener, por lo menos, mil máquinas, más o menos, en el mercado mexicano, hay mil máquinas de daños, no, no hay, hay demanda, no, no hay, porque no hay, porque todavía la gente no sabe, el usuario no sabe, que este tipo de producto, se puede utilizar, donde normalmente, las máquinas, plataformas normal, no van, claro, necesitan ver, las bondades del equipo, esa parte de nuestro proceso, que hacemos con nuestros parceros locales, nuestros dealers, tenemos claramente, clientes, que cuando la ven, la prueban, típicamente los malls, por ejemplo, iglesias, hotelerías, etc., si se quedan afascinados, y la cosa interesante, normalmente, la alquilan, arrancan alquilándola, y terminan comprando, claro, entonces, todo el mundo se pone feliz, excelente, Luca, pues, por nuestra parte, muy agradecidos, de tener este, pues, relación comercial, desde hace años, nosotros estamos muy contentos, de ver la evolución, de la marca, porque, pues, ha crecido muchísimo, y estamos muy contentos, esperemos vernos seguido, más eventos, que ahora, ya empezamos a tener estos eventos, estamos ansiosos, como te dije, cuando llegué por acá, y, pues, bueno, no sé si quieras agregar algo, comentarle algo a nuestros seguidores, este, yo, de verdad, no es yo, nosotros tenemos que agradecer a los clientes, o sea, si JLG es lo que es hoy, claramente, porque allá, el mercado, pide JLG, esto es, yo no tengo muchos años en la empresa, son solo 6 años, en Derrubo hace casi 17 años, pero, ver lo que significa JLG, no solo internamente, en nuestra, la nuestra marca, que significa internamente, en nuestra empresa, pero afuera, es motivo de gran orgullo, o sea, soy italiano, como sabes, a veces, no, digo, está llegando la Ferrari, pues, está llegando la Ferrari, esto sí, y nosotros, seguimos invirtiendo, haciendo todo el trabajo que hay que hacer, para lo que utiliza la máquina, el producto en el día a día, y para que él pueda, trabajar, regresar a casa, de manera safe, y abrazando a su familia, esto es. Luca, muchísimas gracias, nos vemos en Vegas, claro que sí, nos vemos en Vegas, que sigan cosechando esto, hasta luego, nos vemos amigos, en la próxima, síguenos en todas nuestras redes sociales, recuerden, búsquenos como Sobrorugas, y ahí vamos a aparecer en todos lados, hasta la próxima. y intra Challenge, y en todas partes, hasta la próxima.